El buen fin termina hoy y mire en óptica urbana que cree le van a alargar el buen fin puede venir hoy o todo el mes de noviembre óptica urbana le está ofreciendo 35% eh a ver quien le da más más de un tercio de descuento en la compra de sus lentes no lo deje pasar si usted decía pues yo me espero el buen fin y usted se compró una pantallota un refrigerador se compró que más se compró un horno de microondas se se compró zapatos si son necesarios pero quiero decir si se compró cosas que si son buenas pero que pudiera tener una mejor calidad de vida pues no desaproveche el mes aproveche y cómprese sus lentes esos son importantes más importante que bueno a lo mejor un refrigerador si verdad pero hay cosas que son adicionales y la vista no a la vista hay que cuidarla 35% de descuento en óptica urbana todo este mes visite sus módulos que están más cerca de usted Zócalo de Tenextepango Zócalo de Sosocotla en el parque del arbolito de Moyotepec en todos ellos de 9 de la mañana a 4 de la tarde o venga a su casa matriz aquí en Jojutla que está Nicolás Bravo 103 óptica urbana le ayuda a resolver su problema de la vista 734-121-8549 el teléfono para hacer una cita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!